Abajo, pues uno no sabe qué puede pasar, cuán difíciles se pueden poner las cosas. Soy muy cuadrada yo. Mi vida es todo rosa, mi puro castillo de princesa. La situación en la que estemos. Yo sé. Sí, sí, lo tengo que aceptar. Jackie Bracamontes opaca a Adamari López. Luego de una breve pausa en la televisión, Jackie Bracamontes estuvo reapareciendo en Telemundo y causando sensación entre los televidentes. Y es que recientemente Jackie Bracamontes estuvo apareciendo como conductora en el programa Hoy Día junto a Adamari López. En una nueva faceta como conductora, pues por primera vez aparece en un matutino. Sin embargo, el carisma de Jackie Bracamontes se hizo tendencia en el mundo del espectáculo. Pues todos los televidentes de inmediato estuvieron expresando todo su apoyo a la famosa conductora. Y estuvieron comentando lo mucho que disfrutaron de este programa gracias a su presencia. Algo que aparentemente no fue de mucho agrado para Adamari López. Y es que aseguran que la chaparrita más querida de todo México no estuvo soportando para nada que la famosa tapatía le estuviese quitando protagonismo en el matutino Hoy Día. Razón por la cual entonces aseguran que Adamari López estuvo exigiendo a Telemundo que no contrate a Jackie Bracamontes. Y es que justamente gracias al desenvolvimiento que tuvo Jackie Bracamontes en el programa, muchos televidentes estuvieron entonces haciendo la solicitud de que ella quede fija en esta plaza del programa Hoy Día. Porque justamente su belleza, su simpatía y su carisma se hizo tendencia en las redes sociales. Y es que Jackie Bracamontes definitivamente se mantuvo muy fresca durante la emisión del matutino. Algo que aparentemente no pudo soportar Adamari López, quien aparentemente estuvo viendo en contingencia su trabajo y por esa razón entonces hizo valer su estatus de antigüedad. Para de esta manera entonces exigirle a los ejecutivos de Telemundo que mantengan alejada la tapatía de la ciudad de Miami. Recordemos que Adamari López siempre ha sido una de las grandes consentidas del matutino Hoy Día. Pero ahora con la aparición de Jackie Bracamontes, todo cambió. Pues justamente la conocida reina de belleza estuvo captando los mejores comentarios de los televidentes e hizo entonces que Adamari López no se sintiera muy cómoda con su presencia. No obstante, es necesario resaltar que Jackie Bracamontes hasta el momento no es una conductora fija del famoso matutino, sino que en estos días ella estará como conductora invitada para ver cómo fluye la situación. Sin embargo aseguran entonces que Adamari López va a hacer todo lo que esté en sus manos para evitar que ella sea contratada para el matutino. Pues justamente ella no quiere que le arrebaten el trono que con tanto trabajo ha logrado tener. Y es que definitivamente esta famosa mexicana estuvo recibiendo muchos elogios a través de las redes sociales. Y todos los seguidores del programa Hoy Día estuvieron escribiendo entonces a Telemundo para que la contrate fija en este programa. Así que definitivamente por un momento Adamari López se vio completamente opacada por Jackie Bracamontes. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.